Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo a estrenar mi tablita del Action, donde se trabaja con stencil. Quiero hacer o voy a hacer como vosotros hoy, os voy a dejar por aquí las postales Limbo porque tengo que dejarlas a toro pasado. Las postales Limbo que hice el año pasado me mandaron estas bases de postal, así que yo quiero utilizar una primera de ellas para hacer como un tipo de scrap con las maderitas estas del Scrable, que me gusta mogollón. Esta postal estuvo colocada en las mesas de postales Limbo porque no cabía, no se sujetaba bien en la pared, ya que el peso de la madera, pues me imagino que al estar pegada en la pared, pues tenían miedo de que se cayera. Y bueno, pues hay bastantes postales que ya se van colocando en las mesas porque al tener más peso, pues eso es lo que pasa. Voy a utilizar para el fondo de esto, un fondo de corazones, voy a utilizar también mis tintas, mis diferentes tintas que tengo para ir dándole con un cepillito e ir entintando todo el fondo. La verdad es que me costó bastante hacer este tipo de postal porque no es a lo que yo estoy acostumbrada, ya que a mí me gusta el scrap y no soy mucho de mis media o de utilizar tintas, pero bueno, era una manera también de desafiarme a mí misma y hacer algo distinto para este proyecto tan hermoso que todo lo que se recauda va donado al proyecto hombre. Y tú lo que haces, ellos te apuntas, te mandan las bases de la postal y la realizas, la envías, por detrás hay una serie de datos que tú tienes que poner y una vez que ya los tienes listos, pues simplemente los reenvías al sitio desde el que te lo han enviado y ponen luego una exposición de todas estas postales en las que dependiendo del día en el que vayas, el primer día cuestan más caras, el segundo día cuestan más baratas y va bajando el precio según van pasando los días. Y en el año pasado por primera vez también han estado expuestas, no sé si siguen todavía allí, en una tienda para que se puedan adquirir las que han quedado y así también poder ayudar a Proyecto Hombre porque a lo mejor hay alguien que no haya podido ir justo en las fechas indicadas. Así que todavía hay gente que se puede pasar a las que quedan. De todas las postales, sé que esta es una de las que se adquirió porque ellos mismos, hubo una pregunta por Instagram en el que les preguntaron que si todas las postales de las mesas se habían vendido y ellos dijeron que las mesas habían quedado limpias, así que entiendo que es que se han vendido todas. Así que imagino que como esta era una de las que estaba en la mesa, se ha vendido, lo que no sé quién se hizo con ella porque obviamente no me ha etiquetado en ningún sitio. Hay otra de las postales que sí me etiquetó una chica por Instagram que es reportera de un periódico o de una radio y bueno pues me etiquetó, así que sí sé que esa chica la tiene en su casa. De hecho me mandó la foto que la había metido en un marquito y tal porque le encantó. Así que bueno, pues esta fue una de ellas y os voy a dejar el proceso de cómo la hice completa. Como veis simplemente fui entintando con este stencil que además es de Action, que es el de los corazones. Me parecía muy ideal este stencil de corazones para esta primera postal y la verdad es que me tuve que pensar mucho cómo hacerlas porque siempre las podía hacer encadenadas o cada una que no tuviera nada que ver con la otra. Con el estabilo hice un falso cosido como me estáis viendo hacer todo alrededor. Ya sabéis que a mí me gusta mucho poner falsos cosidos, perlitas y cositas así, así que no podía faltar. Y luego pues pegué las bases de las maderas del escrable como si formaran un crucigrama donde jardina la palabra paz, vida, alegría y risa. Así que nada, pues ahora os voy a dejar por aquí como monté esta cosita de aquí y os lo dejo en cámara rápida pero que si este año os tenéis la suerte o la fortuna de poder apuntaros a Postales Limbo, pues lo hagáis porque ayudáis a mucha gente y al final hacer tres postales tampoco nos quita tanto tiempo y puedes ayudar mucho. Creo que de hecho me ha gustado muchísimo esto de utilizar las letras del escrable para hacer postales tal vez haga alguna más durante este año así, que no tengan que ver con Postales Limbo obviamente pero sí que tal vez haga alguna así y tal vez incluso repita el año que viene poniendo pues alguna también en el que pues lleven palabras distintas y haga cositas distintas. Espero que os haya gustado como quedó mi postal y lo dicho, pues nos vemos en próximos vídeos que ya sabéis que salen muchos por mi canal. Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación, bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada, un besazo y hasta pronto.